No te equivoques, vas a quemarte, las manos con el fuego por confiarte Abre los ojos y aunque no creas, es esa que a la mujer una cualquiera No te equivoques, no es lo que piensas, no es la gran señora que tú cuentas No te equivoques, tiene otra vida, pues ella tiene amores a escondidas Me duele que sea yo quien te lo cuente, que ella te miente, que ella te miente Me duele que sea yo quien te lo diga, cuando ella habla de amor, es mentira Me duele que sea yo quien te lo cuente, que ella te miente, que ella te miente Me duele que sea yo quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Es mentira Es mentira No te equivoques vas a quemarte Las manos con el fuego por confiarte Abre los ojos y aunque no creas Es esa tu mujer una cualquiera No te equivoques No solo piensas No es la gran señora que tu cuentas No te equivoques tiene otra vida Pues ella tiene amores escondidas Me duele que sea yo quien te lo cuente Que ella te miente, que ella te miente Me duele que sea yo quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Me duele que sea yo quien te lo cuente Que ella te miente, que ella te miente Me duele que sea yo quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira 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 Gracias por ver el video